Peronía ¿Eh? ¿Por qué sos tan linda? Cásate, pero tú, ya arranco Oye, Panky, te recuerdo que el que tiene la cita con ella soy yo y no tú Es verdad, amigo, es verdad, es verdad Hola, chicos y chicas, bienvenidos Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en la serie de Los Iluminados Y estamos ultimando las cosas para la cita Ahora sí lo dices bien, ¿no? Lo he hecho bien, sí Es que en su episodio estaba diciendo ultimizar, ¿no? ¿Y cómo era? Ultimando, ultimando Uf, en fin, me ha costado Y eso que vamos a hacer, pues, un chiringuito Vamos a hacer un chiringuito El chiringuito El chiringuito Pero y después vamos a tener la cita Sí, pero eso ya en el episodio En un futuro, vale, perdón Y bueno, vamos Manos a la obra, ¿no, Nia? Venga, ayúdanos Ayúdanos, hazlo tú, perra Es verdad, es verdad, no, no No lo he propuesto Mago y yo a hacer el chiringuito Y Nia que mire ¿Ah, eh? Sí, bueno, supuestamente ¿Qué? No, no, yo no voy a trabajar solo, eh, amigo 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 ¿Has visto lo que te he hecho, Panky, en la cara? En plan, de Dios A mí no me diga, anda, yo no sé nada No soy científico Mira qué chula Oh, es verdad Que esto no está terminado en el episodio de Mago Oh, mira, libro Es cierto Lo ha terminado, Nia Lo ha hecho todo, Nia Es una crack Una cosa ¿Sabes por qué, Panky? ¿Por qué? Yo tampoco Amigo, amigo, amigo Tienes la razón Voy a tener En la esta de Nia Voy a tener todo el rato El emote así Claro, claro En plan, tell me more Tell me more Así, así, mira Sí, sí Hablame, se me ha bugueado Porque pone que ya estoy haciendo un emote Así, es que lo he estado haciendo Porque estoy haciendo así Ah, no, pero tengo que mirarla a los ojos En plan, así Sí, sí, sí Sí, 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 Nia Sí, 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 sí Ajá, ajá Interesante, ajá Nia, pero ese gesto Ese gesto lo va a hacer por otra cosa, ¿no? Ajá, ajá No La puesta a ser tu pinche chiringuito de mierda Es verdad El chiringuito El chiringuito Tienes que cantarlo cada vez que lo dice Nia Vale Lo vamos a hacer Ande Por aquí, por aquí El caminito Hay que hacer el caminito Que es lo primero, Nia El caminito El caminito ¿Qué haces, tío? ¿Agua? ¿Estás descubriendo agua? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Mago? ¿Mago? ¿Puedes quitarte? Gracias No lo hagas muy lejos, ¿vale? La cocina Que es que Pankrin nos va a cocinar, ¿vale? Claro Os voy a cocinar Y no voy a envenenar las cosas ni nada El chiringuito El chiringuito El chiringuito Vale, aquí Aquí me parece bien El chiringuito Pero, Pankrin, ¿cómo vamos a hacer el chiringuito? Pues lo vamos a hacer Pues... Amigo ¿Eres tú el que ha tenido la idea? Esto... Pero si yo te he dicho hacer una cocina Y tú has dicho ¡Chiringuito, amigo! El chiringuito El chiringuito Y yo he dicho Bueno, vale Amigo ¿Cómo es un chiringuito? No lo sé Espérate, espérate ¿Quién vive cerca del mar? Pues esponja Pero vamos a poner aquí arena Porque es un chiringuito Os tengo que mirar Os tengo que mirar Vale, pero Nia nos puede dar Ideas No, no, no Nia no nos puede ayudar ¿No? No, solo mira Solo... No, no, Nia es un hombre Tenemos que demostrarle, Nia Que somos capaces de hacer cosas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reírme de Pankri Ah, porque he hecho un chiste, ¿no? Ha sido bueno No, 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 no Nada, porque has dicho Nia solo tiene que mirar O algo así Y digo Nira Como es un hombre Dios Pero he dicho mira, no Nira Claro, es verdad He dicho mira Ya, pero es parecido Oye, ese WhatsApp no será mío, ¿no? No, no, ya está Es mío, es mío Pankri, lo de la arena ¿Lo ves factible o no? Yo lo veo factible, sí, amigo Tú sigue Y es Twitter Perra Twitter Mía No vas a hacer nada ¿Pero ves factible lo de la arena? Yo pienso que dejar volar Vuestra imaginación es suficiente Creo que Pankri ahora va a empezar A hacer un pene o algo Pankri, ¿por qué va a ser tan grande El chiringuito este? No, no Si estoy quitando las cosas Por quitar Para hacer algo Mientras pienso Jajaja No hay bloque Tranquilo Pankri Que yo lo tengo todo pensado ¿Tú tienes todo pensado? Bien, amigo, bien En realidad no Hostia, pero tú da igual Que eso ni ya no lo sabes Tienes que confiar O sea, tengo que hacer cosas Para que confíes en nosotros ¿Sí o qué? Voy back Eh, la mochila del vacío Bueno, en fin Vamos a pensar Los chiringuitos Están hechos De madera, amigo Ya ¿Y qué tú quieres que...? Uy, pero eso Eso es palm wood ¿Qué es palm? Ah, vale Mirame, Pankri ¡Es la socorrita! Senpai Pero what the fuck Tengo montado aquí Mis tolditos Esperando a que trabajéis Venga Observo Observo Venga Venga Trabajar Tengo que trabajar Amigo Pero esta zona ¿Cuál va a ser? No sé No me está convenciendo Mucho esta mierda No, esto mira La parte de atrás Estaría bien Y poner ahí La cocina Y esta parte En plan Para salir Nada es muy grande Que solamente Va a cocinar Es que Pankri ha hecho Un terreno muy grande No sé lo que ha hecho ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada Lo has aplanado mucho Pero que da igual A ver A ver, espera, espera Yo tengo pensado ya Una cosa, amigo Uno es slab ¿Qué cosa? Uno es slab De palm Parar un momento 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 ¿Qué pasa? Para, para, para Para Para, la cita Es una skin Oh Pero ¿Qué? ¿La barra? Ah Ah Qué bien visto Y aquí pues quitas este Y esta es tu salida Oh my gosh ¿Me pongo unas vallas? Una valla no La cosa está Sí, sí Sabe lo que Se refiere a eso ¿Verdad? A esto Ah, sí, sí Me refería a esto Ah, no Yo me refería así A las vallas de puerta Qué pan que se refiere a eso Ah, no Pero esto también Uy Vale, muchas gracias Nia por tu aportación Ya ves Es que sufría en mi esquina Observandos Para seguir Seguir trabajando Perra Nos ha dejado en plan Nos ha dejado en plan de LOL Como es tan visionaria Es que mírala Ella ve cosas donde no las hay Nosotros no vemos nada Evidentemente no veis nada Estáis ciegos Correcto Pero ciegos de amor por ti Pero Nia Pero Nia O sea Eh, las fichas Pangrí Es que te la comía Ahora mismo Si tuvieras O sea Cómo te has inventado Venga, va Y ahora va a poner un toldo Buah, chaval Pero Nia, te quieres casar conmigo Vuelvo a mi silla Es que mirada, tío Yo me acuerdo Que en Will Battle Hacía mierdas Pero eran graciosas Pero 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 no se me ocurrían Estas cosas Amigos, somos unos Inútiles Aunque, pero Estoy calcando Lo que ha hecho Estoy Lo estoy calcando No me digas nada Vale, entonces Si cierras eso Va a quedar feo Mago Va a quedar muy cerrado No, no lo quiero cerrar Tan cerrado del todo Solo así Así Yo haría así Luego haría así ¿Así? Ah Aprendiendo a construir con Nia Nia Senpai Nia Mete un en el estazo Nia, la constructora Nia, la arquitecta Nia Estaba claro que va a pasar esto Pancry Multiosos Nia Estaba claro que va a pasar esto Pancry Ya Compra tu Nia Por el precio de De cuánto Nia, amiga Tres Nias Venga, pero poneros a hacer la cocina de los cojones Es verdad, es verdad Amigo, la cocina A ver, espérate Que te saco Mira, te saco un borde de hoja tabedul Que esto viene al pelaco Aquí para esto Mira, esto queda Perfecto aquí Así Claro, claro Tienes que poner Cosas en plan frutas Mira, mira, mira Mira, mira Para cortar choppe ¿Qué? ¿Qué hace? O un platito que se han comido aquí o algo Para que coman Sí, sí, en plan plato Claro, en plan plato Con su cuchillo Su cuchillo Su cuchillo, su cuchillo No, esto no No se puede poner su cuchillo No se puede Cap A ver ¿Qué se puede poner? A ver Mira, una fuente Una fuente en el chiringuito ¿Sabes? Porque eso es Es lo típico, ¿no? A ver Mira Es un baño Un baño en el chiringuito ¿Sabes? Porque esto es lo típico Te vente aquí a bañar Haces así Te metes aquí dentro Amigo 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 Amigo, mírame No, amigo, no Amigo, hay agua Me puedo bañar ¡No! ¡Mi sueño! Lo siento Jugué con tu ilusión, amigo Pero no Horno Hay que poner un horno Hay que poner un horno, sí Un horno Un coach Vale El váter El típico váter Del chiringuito Aquí fuera ¿Sabes? No puede faltar El típico váter Del chiringuito Pero Ah, sí Siempre hay un váter ¿Sabes? No Con lana azul No, con lana Igual se queda feo El típico váter Así ¿Sabes lo que te digo? Sí Ah, vale De la Claro, claro, claro Pero amigo, no Pero Poneros con la cocina Y luego os ponéis Con el váter No, no Lo primero Es lo primero Nia Nia, tú ve poniéndole Detallitos Como estás haciendo Que lo hacen muy bien Cartucho de tinta Estéreo La típica tele Que hay en los chiringuitos Por ahí Para que la gente Vea el fútbol Esto no es una red Esto, esto A ver El furbo El furbo Mira amigo Y lo típico no Hostia, esto que mierda es ¿Qué estás haciendo? Lo típico no Que siempre está sucio, ¿no? Pues eso Vale Vamos a tapar esto Calla, calla Ay, señor Lavajillas Esto es un poco feo Pero bueno Yo lo he empaquetado ¿Yo lo he empaquetado? Mira, mira Si es que Le dejamos solo un momento Y mira lo que Y mira lo que hace Mira, te hace de todo Sí, sí Mira, pone el ring ring Y todo Yo no sabía ni que esto existía ¡Camareo! ¡Una de mero! 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 ¡Dos de febrero! ¡Tres de morzo! ¡Cuatro de abril! Oye, ¿por qué? ¿Qué he pintado Una máquina de escribir? Es la caja Registradora ¡Eh! Una visionaria Yo es que no puedo estar aquí Me siento inferior Es verdad, Panky Tú no puedes estar aquí ¿Sabes por qué? Porque hay un banco de trabajo Gracioso, ¿eh? ¿Para qué voy a hacer yo todo esto? ¿Qué? Es que lo veo, ¿eh? Es que me veo ahí Pero, a ver, a ver ¿Esto es pa' qué? ¿Esto es pa' qué? A ver, banco Paneladora ¿Paneladora? Aquí lo típico, la tele La tele sin señal Porque estamos en la playa Y ahí la señal no llega No, no, hay que ver Y va dentro las un ¿Cómo? Mira, amigo, ¿no lo estás viendo? ¿No? Y también aquí hay un cable Ah, para... Para la red, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿Tío, aquí qué has hecho, tío? Me he rayado, me he rayado Cable red net ¿Pero qué me dices? Amigo, amigo, ¿esto sabe dónde conecta? ¿Dónde? ¿Con tu gracia? No Con el baño Pero es que esto no lo podemos poner así Porque yo quiero que sean... No No A ver Dios mío, chaval ¿Por qué? ¿Por qué se pone así? Esto es contraproducente ¿Tú crees? Sí No, amigo, es que tenemos que ir al detalle Mira, así, así está bien, amigo Déjame Déjame Deja que todo vuele Vale, horno ¿Eh? Pero es de oro, Panky, esto ¿Es que es de oro? Tú, amigo, tú eres de oro O sea, que Panky, tú vas a estar aquí Y nosotros Pero... Ah, no, espera, escucha, escucha No, no, el timbre El timbre lo tenéis que llevar aquí Sí, 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 eso es lo que iba a hacer Yo también lo iba a agarrar ahí Lo siento, amigo, me adelanté Toma Tenéis uno cada uno, ¿vale? Espérate, a ver Vale Lo hizo Pero, ¿por qué no puedo...? Pero Campanilla ¿Eh? ¿Por qué me lo quedo yo, tío? No sé ¿Por qué me lo he quedado yo ahora? A ver, lo cambiamos de cero ¿No? ¿Me lo quedo? ¿Es verdad? No lo podemos poner encima de esto No Me parece a mí que no Pues... Aquí, al lado, ¿no? Ahí sí Espérate, bueno, en el suelo Ponlo en el suelo Ahí en el suelo Ahí está ¡Camarero! ¿Eh? ¿Estás escuchando? ¿Alguien ha puesto música? Sí, mira Pues esto lo ha conseguido Y logró fiesta ¡Nia! Eres la fiestera Mira, mira Tú lo que has hecho aquí Pero, ¿no? Tú debes me sacar de estas cosas Pero esto cuando lo has hecho, tío Si aquí no había nada ¿Alguna vez? 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 Eh, 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 espera, espera Lo típico que hay en los chiringuitos Sí, claro Cuando sales de la arena Y pim pam Claro Está bien, está bien Está bien pensado, amigo El chiringuito Madre mía, que productivo es esto Somos pro ASOS, ¿eh, Nia? ¡Yo soy la pro ASO! Eso es cierto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí Eso es muy cierto ¿Pero qué? ¿Laxar ha conseguido el Heiya, 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 Heiya? ¡Heiya, Heiya! ¿Qué logro es el Heiya, Heiya, Nia? Desde la tele Desde la tele Ahora hace Y explota Es que quiero ver el Marca Quiero ver los Manolos ¡Mi madre es el bicho! ¡Mi chiche! ¡Madre mía, Manolo! Hoy vamos a ver ¡Mi madre es el bicho! ¡Mi madre es el bicho! ¡Te lo veo, te veo! ¡Mira, es Dori! ¿En serio? ¿Qué falta? ¿Os falta algo? Hostia, la he liado ¿Os falta algo ya para la boda? Es Dori, amigo Para la boda bus, para la cita ¿Qué boda, Nia? ¿Qué boda? Oye, qué directa, ¿no? ¿Eh? Pero, Nia, si primero nos vamos a casar Digo, a tener la cita Oye, nos estamos trabando ¿Eso será que queremos boda? Al final, ¿eh? ¿Quieres casarte, Nia? Anda, anda, anda Eso ya, eso ya Para... Para ser temprano, ¿eh? Me pongo de por medio No, no No, eso habrá que verlo Pero, Pankri Si tenemos la cita Y resulta que estamos hechos El uno para el otro Y acabamos Pidiéndonos matrimonio No, Pankri Esta vida Son cosas que ocurren En esta vida, Pankri Pankri, yo era muy fuertemente Ahora me hizo Pero, ¿a qué falta, señores? Voy a hacerlo de ella Dime No tenemos Faltar Falta la dignidad de mago Pero... Pero, Pankri Es la tuya Pero... ¿Por qué ha faltado a Dori? ¡Es Dori! Mira Aquí es muy bella Sigue nadando Sigue Pues bueno Yo creo que Es hora ya de terminar el episodio ¿No? Sí ¿Estáis nerviosos por la cita? Ni es tan solo ya de trabajar ¿Verdad? Oye, Pankri Se ha quedado bien el chiringuito ¿No? Mira Sí, ¿no? Precioso Divino Lo mejor que yo creo es esto Lo mejor que yo creo es esto Sí, yo también Venga Dale, dale, dale Que os peten muy fuerte, ¿vale? Amigo, caguemos juntos No caguéis juntos Ay, tú, qué bueno ¡Eh! ¡No! 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 Estaba mal hecho y lo sabéis ¿Esto qué es? ¿Petróleo? ¿Qué cagáis? ¿Petróleo o algo? No, era barro Pero barro negro Lo único que hemos hecho nosotros es si lo quitas ¡Claro! ¡Estaba mal hecho! Bueno, yo he hecho la pecera con Dori Ale, mago No has hecho nada Ja, que mater es inútil en esta serie Fuera Así que nada ¡Chau! Espero que me guste Ahora que comentario El siguiente episodio ¡Será la cita! En el canal de Nia Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Chau! ¡Hau!